En Hora 13 Noticias consultamos con diferentes sectores sobre el fallo del Tribunal Administrativo. La mayoría coinciden en que la decisión se convierte en un mensaje en contra del alcalde, pero los tiempos ya no permiten elegir un nuevo mandatario. Temellín tiene que dejar el presidente político que ningún alcalde en su historia puede volver a atacar la ciudad y las instituciones de esa manera. Para estos momentos me parece supremamente impertinente por la ciudad y eso no implica que Quintero está haciendo una buena gestión. Eso no es mi posición, sino que en términos de la posición de ciudad es un desastre para generar una continuidad de lo que falta. Los tiempos ya se están siendo cada vez más escasos. Es claro que hasta el 31 de diciembre habría la posibilidad de votar. Igual en la práctica no sé si será fácil. No habría una opción de elección y se perdería en mi concepto el efecto democrático y el efecto participativo. O sea, la misma figura se encarga de anular con lo que quiso hacer. Al decirle, faltando 18 meses, ya es el mismo partido que manda una terna y esa terna tiene que elegir el competente para decir cuál es. Esperamos que el presidente de la República convoque, antes de que termine el año 2022, a esas votaciones que tanto quiere el pueblo de Medellín. En caso contrario, creemos que una especie de revocatoria es que la justicia obre, que las investigaciones que se estén realizando lleguen a un feliz término.